El uruguayo Vera jugó para la derecha, en cara y pasa al primero Benítez, después se frena, mira para su derecha, está Toledo, muy marcado, mira para atrás, está libre, Ortiz va para Ortiz, Ortiz la pone para Mancuello, Mancuello la tira hacia adelante para Vera y va Lucero, uy como demoró sacarle al zaguero, 26, Mina, final, penal, 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 dijo Zampaio, lo que demoró en rechazar Mina, se puso como Ramos Delgado, como Roberto Alfredo y giró y salgo jugando y lo hago pasar a los dos de largo, pero resulta que aterrizó Lucero. El colombiano no entiende nada y le pregunta ¿qué cobró? Señor referí, penal, infracción, que como estamos dentro de su área penal, es tiro libre directo desde el punto del penal para el rival, ya va a tomar contacto con el balón el arquero Diego Rodríguez, penal para Independiente 21 del primer tiempo, lo que tardó en acomodarse y en rechazar Mina, después me confundió por la elegancia, porque salía con pelota dominada, pero estuvo muy seguro el brasileño Zampaio que marcó infracción y decreta el penal para luego. Qué bien que lo presionaron dos jugadores, extrañamente, desde nuestra posición vimos que salía con muchísima suficiencia, jugando con fuego, bueno, de tanto jugar con fuego se terminó quemando, penal. Va el penal para el rojo, le hablan a Rodríguez del 19, Morelo lo quiere poner nervioso. Correte acá, le dijo Ortiz, ¿qué haces? Va Rodríguez, propio y extraño, muy cerca del arquero de Independiente. Hace rato que no veo esto, ¿no? Sí, claro. Iba a molestar la zona donde está parado el ejecutante. No, pero mientras no invadan la medialuna, nadie le puede decir nada. Claro que no pueden hablarlo, ¿no? El árbitro debe poner orden, como cree que está intentando. Amarillo, Sampaio y listo. Está tan perfilado Diego Rodríguez. El 26, será venezolano, pero es malicioso, da a Nortiz. Le está haciendo una cordina, salió acá. Va Rodríguez, va, va al pedal de para Independiente. Rodríguez, Robinson, Zapata. Si no la gana, te la ataja. Abajo y a la izquierda la mandó por la rueda de fondo. Se lo perdió Independiente. Remató por abajo, apretadita la base del callo izquierda Rodríguez. Goló Zapata. Y dio rebote, pero tocó un penal. Tiro de esquina para Independiente. Desde el cuarto de círculo, derecha va a rematar con pierna izquierda, Mancuello. Allá está tratando de salir en defensa Independiente Santa Fe. ¿Dónde es allá? Dice una señora, una lomita formosa. Allá en defensa y sobre la derecha, señora. El conjunto colombiano, si usted conoce el Libertadores de América, va de sur a norte. Del arco más cercano a la calle Alsina, hacia el arco de la calle Italia. Y la pelota estuvo quieta cerca de la platea Ericko. No sé si le di dato. La cambia de frente rápidamente. Seija para Valanta. Provincia segura. La tranquilidad de tener todo asegurado. Pasó Valanta de Bordó, se trata al arco. ¡Vamos! ¡Gol! ¡Qué bolazo hizo el Moreno! ¡Gol! El Independiente de Santa Fe. ¡Ley! Valanta. Valanta, Valanta. Mira que voy, dijo Valanta. Y se mandó de puntero izquierdo. La tiró por un lado, la abocó por el otro. Lo dejó paradito hacia un marcador. Yo pensé en el famoso centro atrás. ¿Qué centro atrás? Le dio por abajo. Y al caño más lejano que estaba custodiando. Rodríguez le apuntó abajo y a la izquierda del arco de la calle Italia. Y vaya si le acertó. A los 20 minutos del segundo tiempo. Independiente de Santa Fe. ¡Uno! Independiente de cero. ¡Alanta el número seis! Es un adenicio de agua fría que no sorprende. Porque Independiente no contagiaba. Porque Independiente estaba realmente padeciendo el partido. Porque no llegaba. Porque no puede llegar. Porque no puede tener la pelota. Y en una contra te pueden invocar. La hizo bien Valanta. Quisiera saber si el primer contacto con la pelota no la termina deteniendo con el brazo izquierdo. El número seis. De todos modos es responsabilidad del arquero Diego Rodríguez. Que descuida su palo. El primero y entre el arquero. Y el palo termina filtrando la pelota. Para que el Santa Fe gane en Avellaneda 1 a 0. Se retira con el número 20. Luis Ceijas ingresa con la camiseta número 8. En la espalda Darío Rodríguez. Muy bien el señor González. Primero siempre el que sale. Después el que entra. Porque si no estaría mal hecha la cuestión. Saca fuerte alto y lejos el 21 Mesa. Provincia Pagos. Ahora es Provincia Net. Se termina en Avellaneda. Se termina, se termina, se termina, se termino el juego. Independiente 0. Independiente Santa Fe 1. Terminó el partido. Relató Jorge Arcapalo. Ya jugaron por la Sudamericana. Independiente Independiente Santa Fe de Colombia. El fútbol está en continental.